¿Qué tal mis amigos? Sean bienvenidos ustedes a otro video más en este día tan soleado, ¿verdad? Ahí sí que hay que darle gracias a Dios por otro día más, por otro día más que nos tienen con vida, trabajando, siguiendo pues el trabajo que nos gusta hacer, ¿verdad? Bueno, acá les saluda su gran amigo Chamoy, como todos me conocen desde el principio, ¿verdad? Creo que ese ha sido mi sobrenombre y ya no me lo voy a poder quitar, ¿verdad? Y pues me gusta que me llamen así, ¿verdad? Me llaman Chamoy, pues como quieran, ¿verdad? O por mi nombre, yo creo que muchos no saben mi nombre, pues yo tengo tres nombres, ¿verdad? Pero me pueden llamar David también, ¿verdad? Así que acá les saluda David Chamoy o Chamoy, como ustedes me quieran llamar. El día de hoy pues venimos acá a visitar al caso de Don Eber, ¿verdad? Ya que no nos hemos olvidado de los casos, siempre le damos seguimiento, ¿verdad? Y hoy venimos aquí a visitarlo, a ver cómo le va, si está todo bien, sin ninguna novedad. Entonces, acompáñenos a ver, mis amigos, y suscríbanse ahí al canal siempre y dejen su lindo comentario, su like. Y gracias, ¿verdad? Le agradecemos a todos por el apoyo que nos dan a nosotros, ¿verdad? Apoyándonos y pues es primer video que hago yo solito aquí en frente, ¿verdad? Donde los chicos ya están allá y vamos, miren lo bonito de acá es de que tienen sus flores y solo que pues ya necesita una mojadita, ¿verdad? Y miren, tienen sus cocos también y la entrada pues con flores y miren que este rico viento que hay ahorita. Y por acá pues tiene su cocina, Doña Glendi, vean dónde cocina, ¿verdad? ¡Venas! Todavía tiene su cocina, ¿aquí vamos? Sí. Ay, Dios, miren, ahí tenemos la cocina, Doña Glendi. Ay, este chucho me da miedo a mí. Buenas tardes, Doña Glendi. ¿Cómo está? Gracias a Dios bien. Gracias a Dios bien, le he dado nervioso porque siento que ya le voy a dar el charco. ¿Cómo está, Doña Glendi? Gracias a Dios bien. ¿Bien bien? Sí. Me alegra porque la verdad que ya tenían 10 años no venía y que hoy me vinieron a alegrar. Sí. Sí. Tenemos que extrañar, Doña Glendi. Ah, sí, porque ya tenían 10 años de que no venían. Tenemos que más de un mes. Por ahí. Un más. Más van. ¿Cómo que más van? Ahí tenemos al Mini Ever, a Don Ever, a Tim, a Oti. Hola. Qué casualidad que hoy los tres veníamos de negro, ¿verdad? ¿Qué iba a decir? ¿A ver si? Un uniformado. Hoy sí el nuevo uniforme del canal. Canal. Ah. Sí, todos. Porque el castillo no venían de negro. Ajá. Escuché de que le dije en la mañana a la cátima y venimos todos de negro, le dije ya. Ajá. 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 El uniforme nuevo. Así es. Sí, mire usted. ¿Cómo ya está, Doña Glendi? Pues, por la gracia de Dios, estoy siempre luchando día con día, ¿verdad? Por ahí. Saliendo adelante. Sí. Así es. Ay, Dios. Y de Mini Ever, ¿ya casi va a entrar a estudiar? Sí, ya. ¡Baj, Dios! Se lo generalizaron, ya que ahorita el lunes creo que ya están ya. ¡Baj! Ajá. Se lo tiene hoy, mañana y pasado de descanso. Sí. Y el lunes. Ya se va a quemar cerebro, ¿eh? A madrugar. Y a prender la letra A. Y a madrugar. A madrugar. Pero esta cámara ya no está funcionando mucha. ¿Qué está fallando ahí? Saber, oh. ¿Qué está fallando ahí? ¿Qué está pasando ahí? No, sí está fallando el teléfono. Ajá. Ajá. Se mira algo borroso. Sí, fíjate. Se mira oscuro. No, desde la cámara. Se mira... O sea, miramos negro. No, porque siquiera. No, pero ahorita que andamos con ropa negra, miramos blanco. Blanco, ¿no? No, no, negro, miramos. Yo sé que soy moreno o negrito, cuando cargo ropa blanca, no blanca, digo yo, negra, me siento blanco. Pero cuando cargo ropa blanca, me siento tan negro. Bueno, sí soy, pero me siento más. Sí, así me ha pasado a mí también. ¿Ahí, sí? Ajá. ¿Te sientes bueno? Sí, yo no me siento tan moreno cuando uso ropa negra. Si se han dado cuenta, yo solo camisas negras ocupo. Ajá, pero eso me pongo. Por eso a veces dicen que casi solo la misma ropa que pongo. La misma ropa que pongo, pues no es así. O como dicen, solo el mismo pantalón te pones y solo pantalones negros tiene uno. ¡Trabajo! Sí. Es porque antes compraba, sí, que con el tiro aquí, ven, con agujeros. Rotos. Y después decían que no ajustaba para completar el pantalón completo. Ah, también a mí me dicen así. Me dicen que le hace falta un poco de lona a mis pantalones. Un día así estaba, cuando compró mi pantalón, mira, pero no me acuerdo. Después mi mamá, mi abuelita, le puso un gran parche aquí, mira. Como el mío traía roto aquí, y pensó que se me había... Rompido. Ajá. Y cortó un pedazo de tela y me lo puso aquí, mira, mi pantalón nuevo. Sí, no, pues no. Oye, si ya no andas tu camisa aquí cruzada, va. Ya, no. ¿Hiciste escaso, va? Pues sí. Ahí llega, va. Y don Ever. ¿Cómo estás, don Ever? Mucho gusto. Igualmente. Aquí estamos. Aquí estamos. Ah, don Ever, lo voy a molestar de que no se... Ahí está, hoy sí, miren. Hoy sí, qué guapo se mira, don Ever. Ah, aquí estamos. Somos guapos. Ah, me llega, me llega, somos los guapos, dígase. Don Ever, ¿cómo ha estado, don Ever? Por la gracia de Dios, ahí siempre luchando, pues, otro día más con vida y otra de los mundiales más que iba a pasar ahora. Y así es. ¿Y cómo le fue? Cuéntenos. La gracia de Dios es que salí siempre mareado. Un poco mareado, pero es lo normal, si uno sale en el mundial, es mareado. Igual. Así es. ¿No? Un poco... Con problemas siempre hay en el asunto de la presión y ahorita, como dijo Axel, me están casi estopándome al palo porque quieren que me controle la presión aquí en la casa. Porque como allá, cuando llego yo, ya llevo altísima. Entonces, aquí en la casa, dicen ellos que no saben si yo aquí la mantengo bien o la mantengo alta. Ajá. Entonces, me dijeron que tenía que medirla, pero como... ¿Y cómo lo van a medir? Si tengo que tener un... Un aparato. Un aparato. ¿Y qué cuesta ese aparato? Ah, parece que es más barato como 800 hectáreas. Ah. ¿Para medir la presión? Si, porque de lo contrario, dicen los doctores que así como me miro va estable. Pero si no me controlo la presión arterial con ese aparato, un día de estos puede darme un paro. Ah, no. No sé cómo cargo la presión, si anda arriba, si anda abajo. Ah, sí, pues. Entonces, usted me dijo por eso su enfermedad tiene... Todos son enfermos renales, pero hay algunos que no les molesta tanto como usted le está molestando la presión. ¿Y cuando se le sube la presión a uno, qué se siente? Los oídos tumban y el corazón late al tope. Es cuando se sube la presión. Y cuando se va, de una vez siente que mira oscuro. Decaído. Oscuro y ya de una vez va abajo. Ah, fíjese que a mí me ha pasado, sí, pero en mis entrenos, fíjese, como ahí no sacan el jugo, fíjese, uno ya no da, mira, yo siento, la vista se... Ah, fíjese la presión. Ahora a mí se me sube, y por ese motivo, es de que cuando allá, allá como tienen aparato, lo que va a ver usted, cómo mantienen la presión en sus casas, me lo vienen diciendo de qué tiempo. Pero ahorita sí ya, ya me dijeron que me ponga a ahorrar o que mire que haga para tener mi aparato. Aquí miden la presión en el reparo, pero para salir de aquí hasta allá me cuesta. ¿Y cobran ustedes? Sí, cobran como cinco vexales por medir la presión. A mí me cobraron una vez quince, solo con irme la presión. Y lo tienen, y yo lo tengo que hacer por lo menos dos veces al día, medírmela, para ver si en la mañana va a cómo lo tengo, y en la tarde a cómo la tengo. Y entregarle ese dato a ellos allá, mire, yo así llevo la presión y ya vienen ellos, me dan. Y ellos lo tienen que reportar, sí, ya es mío, tengo que reportar. Ahorita no le llevo reporte porque no tengo. Claro, les dije, yo no tengo dinero para comprar el aparato. Es un aparato que se pone en las manos para que tome la presión. Pero, sí lo están expliquiendo. Ahorita, como estamos en este tiempo, que le gana. Pero, de lo contrario, ahí estamos echándole ganas a la voluntad de Dios. Porque, hay que seguir, hasta que Dios diga, hasta aquí. Y en esto es lo que he tenido ahorita yo. No, es el problema. De lo contrario, pues, me siento tranquilo, pero, como le digo, me dicen, Usted anda tranquilo, pero no sabe cómo anda su corazón, si está latiendo fuerte. O normal, ¿verdad? Uh-huh. Sí. O Dios. Dios proveerá. Sí, puedo. Sí, ahí sí que esperamos el apoyo de las personas que ya nadie, pues, se ha comunicado a nosotros para enviarle ayuda, fíjese, con él. Está bien, está bien, pues, uno comprende también, va, que, eh, el dinero cuesta, va. Sí, sí. Sí, pues, si de repente alguna persona tuviera en su corazón, pues, está bien, va. Sí. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Ya que, pues, hoy solo venimos de visita para ver cómo se encuentran, como siempre lo hemos hecho, ¿verdad? Ya que, pues, hay personas que siempre preguntan por usted y, pues, a veces, eh, han mandado, este, apodos, así, de, eh, a base de otras personas, también, ¿verdad? Y, pues, te les agradezco también mucho. Sí. Sí, está bien. Y, pues, aquí estamos siempre, ya los que nos miran en las redes sociales, va, de, que también, está la enfermedad renal, pues, ya saben que con esta enfermedad, pues, cuesta, va, con el asunto del dinero. Entonces, si alguien tuviera agua en tu corazón, pues, que Dios lo bendiga mucho, va. Así es, don Ero. Sí, hoy sí, solo andamos de visita, dijo. Sí, te agradezco su visita y que siempre nos vengan a visitar, va. Exacto. Muchas gracias, don Ero. Bueno, entonces, miren, así está también la casa de don Ero, bien cuidada la tiene, miren. Ajá, qué bonita está, don Ero. Sí, de bonita. El color. Sí. Bueno, entonces, chicos, nosotros nos vamos a despedir de este video. Y nos vemos en una próxima. Si quieren apoyar don Ero, muchas gracias. Nosotros estaremos entregando la ayuda. Adiós. Adiós. Adiós.